Muy buenas gente, aquí estamos en el trofeo platino de Life is Strange Este juego es una aventura gráfica que, bueno, está en la línea de Beyond Two Souls, Heavy Rain O juegos parecidos, vale He terminado hoy los 5 capítulos, bueno, entre ayer y hoy he terminado los 5 capítulos He sacado los trofeos que habían que sacar Y poquito más y hemos terminado el juego La verdad que es un juego que me ha gustado muchísimo de principio a fin Me ha enganchado muchísimo y me alegra de tener el platino de este juego Y no solo es el platino, sino que hemos llegado al platino número 30 Lo tonto, o sea, bueno, a lo tonto pues he ido sacando platinos, platinos, platinos Y hemos llegado al 30 Yo que, bueno, soy una persona que saco platinos, pero vale Pero no, al no tener, disponer de tanto tiempo como para sacar platinos Me sorprende que haya llegado a 30, vale Aunque este platino ha sido muy facilito, vale Esto comparado con otros platinos que he sacado Ha sido muy, muy facilito Nada, es que, por ejemplo, Dishonored me llevo más tiempo Si hablamos ya de Last of Us o GTA V Pues todavía me llevaron muchísimo más tiempo Pero bueno, eso según que platinos, ¿no? Tengo por ahí en camino el de Fallout 4 Que me faltan unos trofeos Pero bueno, con tranquilidad, o sea, con el tiempo que haya, ¿no? Entonces poquito más, espero que os guste Ya sabéis, como siempre os dejaré el trocito del platino ahí al final Y poquito más Si os gusta, un like favorito os agradezco muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!